Es lo mejor No podemos continuar con lo nuestro Es necesario no vernos más Él te quiere y no podría soportar Piénsalo bien Aún es tiempo yo no quiero hacerle daño Es un buen hombre, todo te lo ha dado Me he dado cuenta que te quieren de verdad Y para colmo de mis males Te necesito saciar las ganas de tenerte Aunque sé que es prohibido Y para colmo de mis males Él es mi amigo Cae en la trampa del deseo Y reniego del destino Y de sus caprichos Piénsalo bien Aún es tiempo yo no quiero hacerle daño Es un buen hombre, todo te lo ha dado Me he dado cuenta que te quieren de verdad Y para colmo de mis males Te necesito saciar las ganas de tenerte Aunque sé que es prohibido Y para colmo de mis males Él es mi amigo Cae en la trampa del deseo Y reniego del destino Y de sus caprichos El destino Y de sus caprichos Y de sus caprichos